Para aquellos que nos acompañan, buenas tardes. Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, recibió el martes 10 nominaciones a los Oscar. El filme mexicano, independiente, en blanco y negro y hablado en español y en una lengua indígena, es uno de los más nominados a los prestigiosos premios que se entregarán el 24 de febrero. La película, inspirada en la infancia de Cuarón, está nominada a Mejor Película del Año, categoría en la que competirá con el infiltrado del K.K. Klan, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Nace Una Estrella, Vice y Pantera Negra. El cineasta mexicano competirá además por la mejor dirección, fotografía y guión original. Yalitza Aparicio, la maestra de Escuela de Origen Indígena, que debutó en la actuación en Roma, fue nominada a Mejor Actriz junto a pesos pesados, como Glenn Close u Olivia Colman. Por su parte, Marina de Tavira peleará por el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Roma fue nominada también como Mejor Película Extranjera, y es la primera producción de Netflix compitiendo en las principales categorías. Otros filmes con varias nominaciones son La Favorita, del griego Yorgos Lantimos, que entró también en una decena de categorías. Nace Una Estrella y Vice terminaron con ocho, y Pantera Negra, la taquillera película de Marvel, cerró con siete. Es la primera vez que se nomina a Mejor Película, un filme de superhéroes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!